La madrugada del domingo, un fuerte incendio se registró en la colonia Santa Anita, luego de que vecinos se percataron de un fuerte olor a quemado, el cual provenía de una casa abandonada y en obra negra. Ante la situación que ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana, los habitantes de las calles Francisco Mina y Manuel Medrano realizaron el reporte al 911 para solicitar el apoyo de bomberos debido a que el fuego estaba incontrolable. También los mismos colonos lograron sacar a un hombre que se encontraba en el interior y en estado de ebriedad y afortunadamente no presentó heridas o malestares. Al sitio llegaron los elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación Sur, quienes iniciaron con las maniobras para sofocar el incendio utilizando el camión cisterna, una pipa y el equipo de intervención rápida. Luego de extinguir en su totalidad el fuego, realizaron el enfriamiento y mencionaron que la infraestructura de la propiedad quedó dañada, por lo que se dio aviso al personal de protección civil para realizar la inspección, informó para Enlace 13 Estefanía González.